Muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estamos con un video que la verdad es que nunca antes había hecho y es la primera vez que lo hago. De hecho ya había tenido esta idea porque vi una imagen en Twitter y me pareció algo diferente y una manera pues un poco cool, por decirlo de alguna manera, una manera buena de hacerlo. Y es que en este video voy a hacer el meta que me gustaría que hubiera para la temporada 4 del capítulo 3 de Fortnite. O sea, la temporada que viene, la que sale esta misma semana. Y me gustaría aclarar que este es el meta que a mí me gustaría que hubiera. Si a ti no te gusta X arma o no te gusta en su totalidad o piensas que X o Y arma no tienen que estar, hombre pues eres totalmente libre de hacer tu propia, tu propio loot pool. Sería en este caso porque en realidad no es una tier list, sino que voy a utilizar la tier list para que se comprenda mejor. Pero tú eres libre de hacerlo como tú quieras. Ok, y también voy a aclarar que bueno, aquí hay armas que tienen varias categorías. O sea, todos sabemos que en Fortnite las armas van de gris, verde, azul, morado y dorado. Y pues hay algunas armas que tienen sus 5 rarezas, pero que en la rareza morada y dorada cambian. O sea que, por ejemplo, el rifle de infantería tiene su versión, digamos, de M1 Garan en sus rarezas gris, verde y azul. Pero en sus rarezas morada y dorada, estas cambian. Y se ve una arma totalmente diferente. Bueno, pues quiero aclarar que no pongo las variaciones de esas armas. Solo pues agarro el modelo que más me guste del arma. Y pues obviamente si el arma tiene todas sus rarezas, pues tienen que ser todas sus rarezas. Solamente quería aclarar eso. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con esta tier list, que no es una tier list, en realidad es una list, o sea una lista, sobre las armas que me gustaría que hubieran para la siguiente temporada. No solamente las voy a poner, sino que también voy a explicar por qué esas armas me gustaría que estén. Así que vamos a empezar con rifles de asalto. En primer lugar, como ya lo puse de ejemplo, así que voy a ponerlo de primero, es el rifle de infantería. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el rifle de infantería? Bueno, el rifle de infantería es un rifle semi-automático, ¿ok? Que es bastante letal. Hace un buen daño al cuerpo y en la cabeza es un arma monstruosa. Y más sus versiones morada y dorada. O sea, literalmente pueden llegar a bajar entre 84 y 88 daño a la cabeza si la apuntas bien. Es un arma que para larga distancia es muy buena. Y para media distancia inclusive es recomendable. Y es un arma que, a mi parecer, no está tan rota como la UG que hay actualmente. Ya que, bueno, esta es lenta y pues tienes que apuntar muy bien. Luego, la siguiente arma que también estaría enfocada a la larga distancia es el rifle de asalto con mira. Sí, ya sé, hemos tenido varias armas con mira. Pero, ¿qué hace esta arma diferente a otras que ya hemos tenido? Bueno, principalmente porque es un arma lenta, es semi-automática, pero esta tiene mira, por lo cual tiene zoom y es más fácil pegar a larga distancia. No tiene mucho daño, pero sí puedes pegarle bastantes tiros si llegas a tener un aim competente. Entonces, pues, el rifle de asalto con mira básicamente me gusta porque no ha estado desde hace... Bueno, este rifle de asalto y el de infantería llevan mucho tiempo sin estar en el meta del juego. Y creo que sería un buen regreso. Y además que son dos armas que quedan geniales para larga distancia. Ahora, para media y corta distancia, el fusil MK7. Sí, ya sé lo que me van a decir, que el MK7, pues, hay mejores opciones. No, para mí el MK7 es... Si no es el mejor, es de los mejores rifles de asalto del juego. Por el simple hecho de que es un arma que requiere total control de su mira. O sea, en otras palabras, puntería. O sea, bueno, puntería no, sino control de retroceso. Porque, por ejemplo, otras armas, pues, tienen retroceso. Pero, ¿qué pasa? Siguen teniendo bloom. O sea, que aunque controles bien el retroceso, habrán balas que no le peguen al enemigo por el simple hecho de que su mira se va a abrir. Esta arma no. A esta arma, donde esté el punto de mira, es donde va a ir la bala. Solamente tienes que controlar el retroceso y ya tendrás, básicamente, una kill asegurada. Es por eso que esta arma es tan buena. Igual que las que he estado mencionando. Y por último, mi última elección para rifles de asalto sería el rifle de asalto táctico. Básicamente, porque es un arma que, a pesar que es de bloom, es un arma que no se abre mucho. Tiene una cadencia decente, un daño decente y hasta tiene un poco de retroceso. Por lo cual, es un arma que, a media y corta distancia, viene muy bien. Inclusive, podrías llevar el rifle de asalto táctico y usarlo de subfusil, ya que utiliza balas livianas. Y puedes llevar el rifle de infantería, porque utiliza balas de rifle de asalto. Entonces, pues, inclusive, puedes llevar dos armas que tengan buen alcance. Inclusive, utilizar uno de subfusil. Lo cual, creo que es una combinación bastante buena. Entonces, pues, estas son mis elecciones para rifle de asalto. Ahora vamos a seguir con el tema de las escopetas. En primer lugar, yo elijo la escopeta de carga. Obviamente, pues, aquí esta es la versión, pues, mora y dorada. Pero, obviamente, estoy mencionando a todas sus versiones. Bueno, a todas sus rarezas, ¿no? La escopeta de carga me gusta, porque viene a ser una Pong. Pero no es solamente presionar el click o el R2 o el RT. RT, creo que es del control. O sea, aquí lo que tienes que hacer, pues, si quieres hacer un buen daño. Tienes que mantener cargada el arma. Y para eso, pues, tienes que jugar con, pues, los ángulos. Tienes que tener un buen timing. Y si no, pues, simplemente disparas sin cargar. Y ya simplemente sacas el subfusil. Es un arma que, pues, tiene una mecánica interesante. Y que siento que solamente para las escopetas funciona. Porque para subfusiles... Ish, creo que para los subfusiles esa mecánica no funciona. Pero para las escopetas sí, ya que tienes que pensarte el disparo. Y con una escopeta de carga puedes hacerlo. Puedes cargarlo, pensarte el disparo. Y ya, cuando lo pienses bien y dispares, va a estar cargada y va a ser el máximo daño. Entonces, creo que es una lección bastante buena. Otra lección que tengo para las escopetas es la escopeta de doble cañón. Lleva muchísimo tiempo sin estar en el juego. Y es una escopeta que requiere un cierto tipo de habilidad. Y esa habilidad es pegarte al oponente sin que te mate. Porque esta escopeta no tiene casi nada de alcance. Sin embargo, si te topas el enemigo a quemarropa, vas a derretirlo con dos disparos. Es una escopeta increíblemente buena. Y que realmente es una lástima que no vuelva. Pero esta escopeta lo que tiene, pues básicamente es que dispara sus dos balas súper rápido. Por lo que puedes hacerle 200 en menos de un segundo. Y pues dura bastante en recargar, por lo que vas a quedarte vendido. Sí, pero si aprovechas bien esos dos tiros, vas a hacer muchísimo, muchísimo daño. Y además que no puedes dispararlo a media distancia como dispararías una de carga. O inclusive una pump. Sino que tienes que acercarte muchísimo más. Entonces al final pues requiere un poco de habilidad. El hecho de acercarte a tu oponente sin que este te reviente. Luego yo pondría la escopeta pesada. No la escopeta pesada que salió en el capítulo 3. Que es de un perdigón. Sino la escopeta pesada clásica. Que si, esa escopeta sigue en creativo. Entonces por eso la elijo. Ya que es una escopeta que es rápida. Y que además tiene una dispersión bastante buena. Y tiene un buen alcance. Y que sería una muy buena opción si no quieres utilizar ninguna de estas dos. No quieres la de carga ni la de doble cañón. Bueno, te llevas la pesada. Que hace un daño medianamente decente al cuerpo. Pero si le pegas en la cabeza vas a hacerle más de 100. Lo cual es muy bueno. Y considerando que tiene una dispersión bastante buena en perdigones. Y que es rápida. Puedes pegar dos tiros en la cabeza con muchísima facilidad. Por lo cual vas a generar muchísimo daño. Y por último la escopeta de montaraz. O como yo le digo. Escopeta ranger. Que ese es su nombre en inglés. Me gusta más decirle escopeta ranger. Que escopeta de montaraz. Suena mejor en inglés. ¿Por qué esta escopeta? Porque es una escopeta que requiere habilidad. Ya que solamente tienes un disparo. Y si lo fallas quedas vendidísimo. Básicamente es como la escopeta doble cañón. Solamente que esta tiene un montón de alcance. Son como dos caras de la misma moneda. Con las dos te quedas vendido. Pero una es para corta distancia. Y la otra inclusive hasta para media distancia. La razón por la que elijo esta escopeta. Es porque realmente requiere un sentido de no disparar al primero que veas. Ni ser de gatillo fácil. Sino que realmente tienes que apuntarle bien. Si quieres maximizar el daño. Porque si no le pegas. Tienes que recargar. Y pues si no le pegas. Acá es el subfusil. Y bueno para eso mejor ni siquiera le hubieras disparado con la escopeta. Simplemente sacas el subfusil de una vez. Y ya está ¿no? Entonces por eso elijo estas escopetas. Porque básicamente son escopetas que siento. Que necesitan algo. Y no solamente disparar. La escopeta de carga requiere que sepas cuando y en que momento cargarla. La escopeta doble cañón. Saber en que momento acercarte al enemigo sin que te mate. Esta escopeta si es más polivalente. Y la puedes utilizar en casi cualquier ámbito. Por lo cual siento que esta escopeta viene genial. Ya que inclusive puedes utilizarla a una distancia larga. Media digamos. Una distancia corta. Tirando media. Y esta escopeta pues igual ¿no? Tienes que pesarte muy bien el tiro. Y pues para no cargarla y no morir básicamente. Ahora temas de subfusiles. Bueno yo en primera instancia elijo la pistola ametralladora. Que bueno es una UCI de toda la vida. La razón por la que la elijo es porque tiene poco daño. Pero es muy rápida. Es un subfusil sumamente rápido. Pero que no hace mucho daño. Por lo cual puedes utilizarlo en casi cualquier momento a corta distancia. Ya que a media distancia vas a sufrir por el bloom tan grande que tiene. Y a ver es un subfusil. Es comprensible. Luego pondría el subfusil táctico. Que básicamente es un subfusil lento. Pero que hace un buen daño. Y que puedes complementarlo inclusive a distancias medias. Y por último. Un subfusil que tiene mucho tiempo sin estar en el juego. El subfusil de ráfagas. Este subfusil de verdad gente se los digo. Es buenísimo. Es de los mejores subfusiles que hay en el juego. Muchísimo daño. Buena cadencia. Y recarga rápido. Es definitivamente uno de los mejores subfusiles que existen. Tiene retroceso. Y no solamente es que tenga retroceso. Sino que tiene poco bloom. Por lo que inclusive si controlas bien el retroceso de cada ráfaga. Puedes utilizarlo inclusive a media distancia. Lo cual está increíble. Así que bueno. Estas son mis elecciones para la sección de subfusiles. Ahora vamos con los francotiradores. En primer lugar yo elijo el francotirador de cerrojo. Que si aquí está la versión dorada. Pero esto incluye la versión azul, morada y dorada. Que básicamente es un francotirador bastante bueno. Es el que hemos tenido toda la vida en el juego. Y este si mata de un tiro a la cabeza. Un daño considerable al cuerpo. Y un buen tiro a la cabeza. Que inclusive en modos sin construcción puede matar. Lo cual está increíble. En segunda instancia pondría el francotirador silenciado. Que este si creo que nada más está en versión morada y dorada. Que básicamente es un francotirador. Pero con silenciador. Por lo cual los enemigos no sabrán de dónde les llega el disparo. Si lo llegas a fallar. Y en caso de que no lo falles y pegues en la cabeza. Más matarás de un one shot. Lo cual creo que está bastante bien. Luego aquí va a haber un poco de controversia. Y es la Rile Gun. Que básicamente esta arma es muy buena. Por el simple hecho de que bueno. O sea si lo sé es un láser. Pero es que es increíblemente divertido. Pegar con esto a distancias extremadamente largas. Siento que esta arma en modos sin construcción. Si estaría muy muy rota. Pero no lo sé. Hasta que no esté. Bueno en realidad ya estuvo una temporada pasada. Y la verdad es que sí. Está algo rota. Pero como ahora pues está el sprint. El deslizarte y todo eso. Los enemigos son más impredecibles. Y es un poco más difícil dar con esto a larga distancia. Pero aún así es increíblemente divertido. Y definitivamente tiene que estar aquí. Y por último en la sección de francotiradores. Aunque no es un francotirador. Es este arco. El arco mecánico. Y aquí yo solo incluiría el arco mecánico. O sea el azul. El por defecto. Nada de arco explosivo. De choque. No. Nada de eso. El arco puro. 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 O sea el por defecto. Vaya. ¿Por qué? Bueno. Porque este arco hace 200 y algo en la cabeza. Por lo cual en modos sin construcción. No matará de un tiro la cabeza. Sin embargo. Esta arma realmente requiere una muy buena habilidad. Porque tienes que calcular. Pues la caída de la flecha. En donde va a caer la flecha. Y que tanto se está moviendo el enemigo. Entonces es un arma que si requiere bastante skill. Bastante. Bueno. Puntería no tanto. Ya que depende más de como lo calcules. Pero si. Es un arma que siento que requiere bastante habilidad. Y realmente. Pues hay espacio para ver en el meta que estoy construyendo. Entonces si. Definitivamente. El arco. Como última elección. En la sección de francotiradores. Ahora. En la sección de pistolas. Yo pondría la Desert Eagle. Que básicamente es una pistola. Que hace muchísimo daño. Pero es muy lenta. Básicamente sería como el revólver. Pero esta recompensa más el pegar. Ya que hace bastante buen daño. Luego pondría la pistola pirata. Que esta pistola. A pesar de que hace buen daño. También sirve. Como un ítem de movilidad. Y una movilidad. Pues yo digo que inclusive. Riesgo recompensa. Ya que dependiendo como la uses. Te puedes terminar matando por altura. Y creo que realmente. Es una pistola que no sirve para escapar. Sirve para alejarse del enemigo. No para escapar. Bueno ya depende en qué situación esté el. El enemigo. Y en qué situación estés tú. Pero yo pienso que no sirve tanto para escapar. Sino más como para alejarte. Y ya digo. Es un riesgo recompensa. Usar esta pistola. Y por último. Pues la pistola de siempre. La pistola semi automática. Que te encuentras por ahí. Elijo esta. La que hay actualmente. Ya que esta es la que mayor daño hace. Hace 25 al cuerpo. Y 50 a la cabeza. Lo que significa que. En modos con construcción. Matas de 4 tiros. De esto a la cabeza. Y en modos sin construcción. Matas de 5 tiros a la cabeza. Lo cual pues. Hace que sea una arma. Bastante bastante buena. Luego. En la sección de ítems. Voy a hablar primero. De los. Ítems de movilidad. Entonces. Como ítem de movilidad. Además de la pistola pirata. Que ya hay aquí. Pues yo elegiría el gancho. Ya que el gancho. Es un ítem. Que si te permite. Moverte por el mapa. Y te da bastante movilidad. El problema es. Que tiene una animación. Y mientras haces esa animación. Quedas vulnerable. Por lo cual. Es un arma de riesgo. Recompensa. Tienes el riesgo. De que te destrocen. Cuando la usas. Pero recompensa. Si logras sacarle. El máximo partido. Y utilizarla. De la manera correcta. Luego. Otro ítem. De movilidad. Serían las granadas. De impulso. No las de choque. Las de impulso. Ya que estas granadas. Al igual que la pistola pirata. Sirve más. Para alejarte del enemigo. No para escapar. Y además. Que dependiendo. Como las uses. Al igual que la pistola pirata. Puedes matarte. O partirte las piernas. Por lo cual. Volvo y repito. Es un objeto. De riesgo. Recompensa. Riesgo. Porque si lo usas mal. Pues moriste. O quedaste. Con poca vida. Y puedes morir. En cualquier momento. Y recompensa. Si lo sabes usar. De la manera correcta. Y por último. En objetos. Con movilidad. Que aquí va a haber un poco de controversia. El glider. Este objeto. Si sirve para escapar. Pero. La diferencia de este. Con la grieta portátil. Es que con la grieta portátil. Simplemente la usas. Y pues. Literalmente. Pasas de estar en el suelo. A estar en el cielo. A la máxima altura. De hecho. Inclusive. Más alto. Que la máxima altura de construcción. Con este. Pues tienes que estar en un edificio. En una montaña. Tirarte. Y abrirlo. Y además. Que el enemigo. Puede seguirte disparando. Por lo cual. Quedas muy vulnerable. Entonces. Vuelvo y repito. Es un objeto de riesgo. Recompensa. Tienes el riesgo. De morir. A la hora de usarlo. Pero si lo usas correctamente. O mejor dicho. En el momento correcto. Pues. Tienes la recompensa. De haber escapado del enfrentamiento. Entonces. Si. Siento que. Estos ítems de movilidad. Son riesgo. Recompensa. Y que realmente. Vale la pena. El riesgo. Por la recompensa. Y de hecho. Aquí. Inclusive. Iría. La pistola pirata. Pero bueno. Es pistola. Más que objeto. Ahora. Objetos como tal. La bomba boogie. Ya que. Bueno. Es súper divertida. Y me encanta. Es mi objeto favorito. De todo el juego. Y ya. No hay nada más que decir. Luego. La granada pestosa. Que esto. Para modos. Con construcción. Y en modos. Sin construcción. Donde los enemigos. Estén. Encerrados. En sus casas. O en sus cubos. Simplemente. Le tiras una de estas. Y pues. El enemigo está. Obligado a salir. O. Puedes hacerse otro cubo. Luego. Las granadas. Lapa. Que vendrían a reemplazar. Las granadas normales. Estas granadas. Pues. Inclusive. Hasta. Para matar a alguien. Con ellas. Necesitas habilidad. Ya que. Que si quieres matar a alguien. Con estas granadas. Pues no se las tiras así. A lo tonto. Como con las otras granadas. Sino que. Pues aquí. Intentas calcular. Dónde va a caer la granada. Y pegársela al enemigo. Que al fin y al cabo. Eso también requiere habilidad. Luego. La. Que esto también va a generar. Mucha controversia. Que es el rompetormentas. Rompetormentas. ¿Se llamaba así? No sé. No lo recuerdo. Este objeto. Básicamente lo que hace. Para los que no lo conozcan. Es un objeto. Que cuando tú lo tiras. Crea una zona. Una burbuja. Y esa burbuja. Tiene una zona adentro. O sea. La tormenta. Que se va expandiendo. Mientras. Más tiempo pasa. Llega un momento. En el que se detiene. Obviamente. Y se queda ahí un tiempo. Y luego. Esa. Burbuja. Se reduce. Hasta que ya no existe. Si se utiliza. Donde no hay zona. Pues básicamente. Genera una tormenta. Y si se utiliza. Dentro de la tormenta. Pues genera. Una zona segura. Entonces al final. Este objeto. No solamente. Sirve para sacar a la gente. De sus casas. O de sus cubos. Sino inclusive. Para salvarte la vida. Por si tuviste la mala suerte. Que la zona. Pues tocó. En la otra punta del mapa. Y por último. Un objeto. Que tiene muchísimo. Sin estar en el juego. Que es la trampa eléctrica. Oye. Pero. La trampa eléctrica. No debería estar. En la sección de trampas. No. Ya que. La trampa eléctrica. Tiene una peculiaridad. Y es que es un objeto de suelo. O sea. Que te ocupa hueco. En el inventario. Cuando lo tienes. No es como. La trampa de pinchos. O la trampa. O las paredes blindadas. Que no ocupan hueco. En el inventario. Esta si ocupa hueco. En el inventario. Luego. Objetos de curación. Pues bueno. Están. Los clásicos. Que serían por las vendas. El botiquín. Que no pueden faltar. El escudo grande. Y los minis. Que son pues. Cuatro curas. Que no pueden faltar. Son indispensables. Luego. Otras curas. Que yo pondría. Sería. Pues. El aerosol. De Resident Evil. Que es como. Como le digo yo. Que básicamente. Es la aníbala curativa. Y le pongo. El refresco. El refresco curativo. Que es muy. Muy bueno. De verdad. Digo que es de los mejores. Objetos de curación. En el juego. Luego. Pondría. El slurp. Que esto es. Vendría a llamarse en español. El sorbete. Que vendría a ser. Como un refresco. Solamente. Que este. También cubra escudo. Estos dos. Nada más. Curan vida. Y este. También cubra escudo. Y de último. Ya. El. El bidón. Perdón. Que olvidé. Como se llamaba. El bidón. Ya que siento. Que en una situación. En la que estés. Con muy poca vida. Y te encuentres. Uno de estos. No tienes que gastar. Minis. No tienes que gastar. Escudo grande. Ni vendas. Ni botiquín. O si tienes. Algunas de estas curas. No tienes que gastarlo. Te encuentras un bidón. Y pues ya. Te lo echas. Ya que el bidón. Es muy situacional. Ya que no vas a llevar un bidón. Al final de una pelea. Por el simple hecho. Que dura demasiado. Tomándoselo. Son 15 segundos. Que 15 segundos. Es demasiado tiempo. Y más en una zona final. Donde las zonas. Duran menos de 10 segundos. Para moverse. Entonces si. Siento que este objeto. Es muy bueno. Luego en trampas. Pues la trampa de pinchos. Ya que. Pues siento que. Que haría bastante bien. Eso si. Yo le bajaría el daño. De 75. A 50. Ya que siento que. 75 daño. Es demasiado. Con 50 daño. O sea. Haciéndole un pequeño nerfeo. Creo que quedaría muy muy bien. Y estaría divertido. Matar con trampa de nuevo. Y luego. Pues la cama elástica. Que esta. Pues al final. Sirve bastante. Y te sirve para. Escapar de la tormenta. Te sirve para. Rushear. Te sirve para. Ganar altura. Y creo que. Este es el último. Objeto de movilidad. Ya digamos. Item que tú llevas. En tu inventario. Que voy a poner. En esta lista. Entonces. Como pueden ver. Pues tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco ítems. Que funcionan. Para movilidad. Tres de ellos. Son ítems. Uno de ellos. Es una pistola. Y el otro. Es una trampa. Esto es lo que debería hacer. Fortnite. Poner objetos de movilidad. No solo en ítems. Sino también. En algunas armas. O en algunas trampas. No poner aquí. Veinte objetos de movilidad. Porque al final. Nos vamos a terminar cansando. Y no movilidad fácil. Sino que. Miren que yo elegí. Pues una movilidad. Con riesgo recompensa. Pero bueno. Ya hablaremos de eso. Ahora. En tema vehículos. Pues bueno. Los clásicos. Aquí pongo solamente este. Pero aquí pues. Está este. Está el 4x4. El camión. El Whishplash. Los de la OI. Que hay por ahí. Repartidos en el mapa. Básicamente. Esto es como para hacerlo general. Y no poner aquí. Veinte de esos. Sino que aquí pues. Este hace referencia. A todos los vehículos. Luego. Agregando. Yo pondría. El ATK. Que es el carrito de Golf. Que siento que estaría. Muy bien. Que esté pues. En algunas zonas del mapa. Como que quiten estos vehículos. De un sitio. Y luego pongan este. Estaría muy muy bien. Entonces bueno. En este momento. Empezó a llover. Voy a terminar rápido. Y bueno. Ya por último. Pondría. Por último no. Penúltimo. Estaría el Choppa. Ya que es un helicóptero. Que siento que. Sí que haría bastante bien. Ya que puedes utilizarlo. Para moverte. De un sitio a otro. Puedes moverte por el mapa. Fácilmente. Sin hacer mucho. Mucho ruido. Puedes. Hacer desafíos. Con él fácilmente. Es un buen vehículo de movilidad. Y por último. Un vehículo divertido. Sería. La tabla. De snowboard. O la tabla esta. De la temporada 7. Que será una temporada 7. El capítulo 1. Que la verdad. Es que es un objeto. Bastante divertido. De usar. Y puede dar situaciones. Muy estúpidas. Como para momentos. Muy épicos. Entonces gente. Así quedaría. Mi. Lista. Del meta. Que me gustaría. Que hubiera. Para la próxima temporada. De Fortnite. Como pueden ver. Hice básicamente. Como un. Reinicio total. Ya que no. En la escopeta de ariete. Ni la automática. Ni el subfusil de aguijón. Ni el de combate. Quise poner armas. Que llevaran mucho tiempo. Sin estar. O armas. Que yo siento. Que realmente. Merecen la pena estar. Como yo llevo jugando. Desde los inicios de Fortnite. Ya que llevo jugando. Desde 2017. He jugado todas las temporadas. Y básicamente. Llevo jugando Fortnite. Casi 5 años. Pues puedo considerarme. Un veterano en el juego. Todas estas armas. Yo las he probado. Las he usado. En su respectivo meta. Al igual que los ítems. Y todo esto. Que está aquí. Yo lo he llegado a usar. Entonces. Sé de lo que estoy hablando. Y sé perfectamente. Que no todos tienen que estar de acuerdo. Con esta lista de aquí. Si ustedes quieren hacer su lista. Pues perfecto. Háganla. Yo hice esta. Pues porque son los ítems. Que yo quería poner. Ya que bueno. Este era el último. Como pueden ver. Ya que no hay nada más. Pero si. Básicamente. Yo la hice así. Descargué yo mismo. Los PNGs. Lo hice la tier list. Y puse todo aquí. Si ustedes quieren hacer una. Lamentablemente. Pues tienen que hacer lo mismo. Que yo hice. Descargar los PNGs. Meterse aquí. Hacer una tier list. Pero bueno. Si realmente quieren hacer ustedes una. Pues háganlo. Yo no los voy a detener. Y pues bueno. Resumiendo un poco. Pues aquí. Armas que requieran. Cierto tipo de habilidad. En algunas tier list. Perdón. En algunas secciones. Yo diría que aquí. Por ejemplo. Armas que requieren puntería. Pues serían estas dos. Y que funcionan mucho a larga distancia. Estas armas sirven para. Corta y media distancia. Y que al fin y al cabo. Pues requieren hasta cierto tipo de. De puntería. Esta pues control de retroceso. Y esta no mucho. Esta no es polivalente. Esta no necesita. Tanta habilidad. Luego aquí. Pues está. Pues necesitas pegar bien el disparo. Con esta tienes que estar pegado al enemigo. En esta tienes que saber cargarla. Y esta es más polivalente. En esta tienes que estar pegado al enemigo. En esta pues. Saber que rafagada vas a soltar. Y como la vas a soltar. Y esta es más polivalente. Entonces como pueden ver. Pues intenté elegir armas. Que requieran cierto tipo de habilidad. Pero que también. Hayan armas polivalentes. Para que todos puedan disfrutar. ¿No? Por ejemplo. Este rifle. Pues realmente. No requiere mucha skill. Pero es sumamente divertido. El arco requiere mucha skill. Los francotiradores. Tienen ahí su skill. Pero el más polivalente. Sería este. Aquí pues la pistola. Es la más fácil de usar. Estas requieren ya. Cierto tipo de habilidad. Igual con los ítems. Pues estas. Spamear. Estas. Spamear. 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 Y pues bueno. Ya los demás. Si requieren un poco más de pensamiento. Para usarlo. Si no morir. Las curas. Pues solamente curas. Trampas. Y vehículos. Así que gente. Espero que les haya gustado el video. Este sería mi meta. Perfecto. Para la siguiente temporada. Y bueno. Más que el meta. Para la próxima temporada. Creo que sería mi meta. Perfecto. Ya que realmente me encantaría. Que de todo lo que está aquí. Me encantaría que estuviera todo. Realmente todo. Entonces. Bueno gente. Espero que el video les haya gustado. No olviden apoyarme. Suscribiéndose. Dándole like. Al video. Y compartirlo con sus amigos. Y comentando. Para que el video se recomiende más. Ahora sí que sí gente. Muchas gracias. Por acompañarme. Y nos vemos. En un próximo video. Adiós. Pero antes de terminar. No quiero irme sin recordarles. Que pueden apoyarme. Usando el código. Jux Gaming. En la tienda de Fortnite. O en la Epic Games Store. Ahora sí que sí. Nos vemos. Adiós. No quiero irme sin recordarles. Gracias por ver el video.